Los conejitos velliers son conocidos por tener las orejas caídas, este curioso aspecto hace que no tengan una buena ventilación y por lo tanto no haya una correcta eliminación del cerumen. Si no les ayudamos en su limpieza pueden acabar con una otitis. Una vez a la semana procederemos a una limpieza a fondo ayudándonos de una jeringuilla de un mililitro y de suero fisiológico, ambas cosas las encontrarás en tu farmacia habitual. Llenamos la jeringuilla, sin aguja, de suero hasta 0,5 mililitros, levantamos la oreja y lo echamos dentro sujetando con firmeza ya que el conejito se moverá e intentará sacudir el suero antes de tiempo. Después y sin soltar la oreja damos un breve masaje y dejamos, ahora sí, que el animal sacuda la cabeza, luego repetimos la misma operación en la otra oreja. Música 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 Música